¿Esto hace parte del primer batallón anunciado por el ministro? ¿Esto hace parte de las tropas que nos están apoyando en esta tarea tan importante de volver a estabilizar el departamento y acompañar a la comunidad? ¿Se adelanta la verificación de los cuerpos que en estos momentos se confirma que son 25? Eso lo está haciendo la Policía Nacional Comisión Legal.